Me dirijo a ustedes para expresarles la importancia de considerar la inclusión de un programa de becas deportivas y académicas en la próxima reforma constitucional de las becas del bienestar, esa que se encuentra en este momento en discusión. Esta iniciativa tiene un potencial transformador para miles de jóvenes en nuestro país, no sólo en términos educativos, sino también en la promoción de la salud y el desarrollo personal. Miren, el deporte tiene el poder de cambiar el mundo, tiene el poder de inspirar, tiene el poder de unir a la gente de una manera que pocas otras cosas pueden hacerlo. La propuesta que estamos haciendo a través de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos es buscar aprovechar el artículo cuarto de nuestra Constitución que ya reconoce el derecho al deporte y la actividad física como un derecho fundamental. Las becas deportivas no sólo van a ayudar a combatir las adicciones, van a reducir sustancialmente la probabilidad de consumo de sustancias entre los jóvenes, van a promover una vida saludable y van a evitar el que nuestros jóvenes desarrollen enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. Además, la implementación de estas becas desde los 12 años va a garantizar que los niños y adolescentes puedan acceder a entrenamientos de calidad y a una educación integral. Los van a alejar de conductas de riesgo y van a fomentar el desarrollo de futuros líderes y referentes en nuestra sociedad. ¿Cómo quién? Como lo ha sido Lorena Ochoa, Hugo Sánchez, Lopita Quintal. Asimismo, la propuesta que estamos presentando busca reforzar el sistema de becas para que las y los estudiantes de todos los niveles escolares que tengan un alto desempeño puedan ayudarles a esos niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos a que no deserten de la escuela, a que no abandonen sus estudios por carencias económicas, sino que logren permanecer para concluir su educación en todos los niveles y alcance sus proyectos de vida y de bienestar. Confiamos en que nuestros diputados y senadores esta propuesta la van a considerar con seriedad, con la misma que merecen, y estamos a la disposición para discutirla con mayor detalle y colaborar en su implementación. Miren, el que estas becas que se están dando para los desocupados también se den a los deportistas desde los 12 años, principiantes y de alto rendimiento en adelante, y a los mejores estudiantes de cada institución académica va a fomentar que tengamos un mejor país y vamos a seguir construyendo un mejor futuro, unidos en acciones positivas por uno y por todos.